¿Qué tenés de proteger de pantalla en tu BlackBerry? Vamos, Cami, que podemos. ¿Qué sentís de estar acá? La verdad que estoy muy contento, muy emocionado de poder acompañarla a ella, a Roberto, a Mariana, a sus hermanas, a sus papás. Estoy muy feliz de poder empujar un poquito el piano. Y bueno, estoy contento, alegre por todo lo que hizo la gente de Quilmes, el Club Quilmes, que está lindísimo para este evento. Así que estoy feliz de poder estar acá y acompañándonos. Te volviste antes para poder estar acá, de Sudáfrica. ¿Cómo estuvo Sudáfrica? Estuvo buenísimo. La verdad que nos sirvió muchísimo. De cinco partidos donde uno puede sacar conclusiones de este año increíble que vivimos. Un año inolvidable para todos. Así que feliz de terminar este año. Deseando y soñando que el 2011 sea tan bueno como este. Escuchame, mañana cumplís años. Un deseo para cumplir años. Mirá. Estás nuevo, negro. Un deseo. Estás nuevo. No. Y salud. Trabajo y paz en el mundo. Es lo que voy a... Escuchame. Lo de paz en el mundo estuvo como si fueras la concursante de Miss Universo. Sonó así, ¿no? Sí, pero es verdad. Uno quiere eso. Y laburo y que la gente tenga salud. Trabajo y... ¿Qué me voy a poder pedir? Eso. Lo único que deseo es eso. Que toda la gente tenga esto. Tenga salud, trabajo y que haya paz en el mundo. Igualdad social. Que es lo que uno quiere, ¿no? Lo que uno quiere decir. ¿Vale pedir también, aunque sea más así, chato, la clasificación a los juegos? No. No. Ahí hay que ir a jugar, a divertirse, a disfrutar. Entrenar. No. Agradecer todo lo que tenemos. Que muchas veces es demasiado. Y hay gente que tiene tan poco. Así que... No. Ahí hay que... Tenemos que ir a disfrutar. Somos unos privilegiados donde estamos, Gaby. Con esto. Estar en el lugar donde estamos, al aire libre. Con las chicas. Gente joven. Energía. Ganas. Pasión. Así que... Alegría. Recién hablaba con alguien. Ahí dice, no, la verdad que la pasamos bien. Le digo, mirá que bien que la pasamos. Disfrutemos. Porque en este lugar estamos nosotros. Y la verdad que... Hay un inicio y hay un fin. Cuando termine. Ojalá que dentro de mucho tiempo... Van a pasar los años. Y vamos a decir, qué lindo momento vivimos. Así que... Hay que disfrutar. Tenemos que disfrutar. Más importante es eso. Doesn frustrated. No.